Estamos muy contentos porque la Asamblea Permanente en Defensa de los Ríos Pampianos ha confiado un poco en nuestra productora para que trabajemos en conjunto y poder expandir esta lucha por toda la provincia, ya que hace las demás ediciones, hasta la número 4 se hizo en Santa Rosa, en la Plaza de Santa Rosa, con muy buen marco de público, una organización impecable también, y el año pasado también, muy lindo, se hizo en Santa Isabel, se acercó más a la lucha donde están los problemas hídricos, así que estuvo muy bien, y este año han confiado en la localidad, en nosotros, para que llegue a Castex, así que estamos muy contentos. La Tuel Rock es un festival que nació hace 6 ediciones, va a ser la sexta, la Asamblea Permanente se inició allá por el 2012, y bueno, vio, digamos, que también se podía hacer una lucha desde otro lugar también, haciendo un fuerte hincapié en la juventud, en todo lo que tiene que ver con el arte, así que bueno, se hizo la Tuel Rock y de ahí ya no paró más, y la verdad que está buenísimo porque nos permite a todos ser parte de alguna forma de lo que es esta lucha para recuperar nuestros ríos pampeanos. Es integral, tenemos mucha fe de que esto, todos los que estamos básicamente detrás de esta lucha, de este lema que es ríos libres, pueblos vivos, tenemos mucha esperanza de que la situación se revierta, y el día que se revierta que no quede, digamos, como que se hicieron festivales de gusto, así que todos nos vamos a sentir parte de esta lucha, todos hicimos algo de alguna forma para recuperar o para defender nuestros ríos. Bueno, Pipo, comentanos, vamos a estarnos de lleno ahora lo que va a ser el festival, comentanos qué día se realiza, qué horario va a tener, qué banda van a participar. El festival se realiza el próximo domingo, 14 de abril a las 16 horas, dará comienzo, vamos a tener en la Plaza San Martín de Eduardo Castex, perdón. Vamos a tener en el inicio una selección de rock pampeano, bajo, va a estar encargado un DJ local, digamos, de poner el rock de la provincia de La Pampa bien alto, bien fuerte, para que la gente se vaya acercando. Y después, bueno, las actividades comenzarán en el escenario de la Plaza San Martín, con bandas como Vero y los Jornaleros, Martín Robles y su grupo de amigos, tenemos Shirlian Infame, que es un artista colombiano, que está radicado en Santa Rosa y que también va a aportar a este festival. Y vamos a tener la visita desde Santa Rosa de la banda DM2 y Catalina Tom. Y luego, en toda la plaza va a haber una gran feria de artesanos locales, de Castex y de toda la zona, que se están anotando para participar. Vamos a tener muralistas trabajando en vivo, se va a terminar la jornada con un mural terminado, con un gran artista que se llama Angelo Barreto, que es de Eduardo Castex y que ha recorrido el mundo. Y vamos a tener también pantallas gigantes, inflables para los más pequeños, acrobacias aéreas en tela, que bueno, también además de sus intervenciones, va a haber clases abiertas para los más niños, así que que quieran aprender. Y bueno, vamos a tener varias actividades que va a hacer que la tarde se pase realmente muy rápido si el clima nos acompañe. Gracias. Gracias.